Amigos, una de las artistas más respetadas en el mundo del hip hop. Es la primera y única mujer que ganó el Latin Grammy por mejor disco, mejor canción de música urbana. Tiene muchísima trayectoria. La dejamos muy arriba, pero ella tenía ganas de morirse. Pero, no sabemos cómo le fue a los programas que fue a visitar. Si ahora quiere vivir o se quiere morir más que antes. Pero la vamos a presentar. Tiene tres hijos, me parece, ¿no? Ahí sí. Una hija y dos hijos. Sí, pero vamos, para mí tú también eres mi hijo. ¿En serio? Sí. Por eso te querés morir. Hola, Mala. No, yo quiero a todos. Eso. Yo quiero a todos. ¿Cómo estás, Mala? Pues estoy bien. Estoy bien. Estoy bien. Estás mejor que a la mañana. ¿Te acordás que estuviste a la mañana con nosotros? Sí, porque me dolía el oído y soy muy dramática. De repente, me quiero morir. Cada uno, ¿tí tienes? Sí, no encuentro sentido. Yo soy así. ¿Y ahora cómo estás? Ahora, la verdad, es que estoy bastante estable. Está bien, bien, bien. Tiene mucho en común con Evelyn. ¿Qué? No, pasa que hay algunos dolores como dolor de muelas, dolor de oído y esas cosas que es muy difícil. No te puedes hacer la boluda. Está ahí el dolor todo el tiempo. Sí, pero es dramática. Yo la entiendo. Es como... Sí, esa onda. Pero, y lloro y todo, ¿eh? Ah, pero no, se te ve pareces otra persona de la mañana. ¿Sos otra persona? No, soy la misma. Soy la misma. ¿Metiste un cambio de ropa? Sí, para que veas qué importante es el vestuario y qué superficiales somos. Bien, me gusta. Escuchame, metiste un tema... No, es lo bien que le queda, sí, pero pará. ¡Opa! ¡Ah, qué eso! Que lo están viendo por Twitch, por KZ o por YouTube. No se lo pierda esta entrevista, ¿eh? Se me hace que es única. Escuchame, metiste un tema con... No, no, no. Para estar tuerqueando. No podés hablar mientras tuerquea la mala. Sí, Andrés, no es el momento. ¿Metiste un tema con Tomatito y José Mercé? Sí. Sí, ahí ya me cuadro. Ahí sí me cuadro. Ahí te cuadras. Ahí me cuadro. ¿Tú te vas cada vez más para allá? No, me apoyé para que puedas tuerquear tranquilo. No sabía cuánto espacio requería. Sí, cuánto tiempo necesitamos. Pues sí, he hecho una canción con... ¡José Mercé, te quiero! ¡Y no! Clásico absoluto. Y con Tomatito, por favor. Yo estaba ahí diciendo... Tomatito, un genio. Esto no es real, esto no es real. Es real, amigos, y es increíble. Eres un payaso, pero bueno. No, boli, boli, boli. Tomatito, un genio. Yo me encanta el flamenco, soy muy, muy fan. La guitarra. Ha estado en el programa tocando la guitarra. Es uno como de los discípulos descendientes de Camarón de la isla, ¿no? Ponerle Tomatito. De Dios. De Dios, 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 Camarón, Tomatito. Disípulos de Dios. Ahí va, ahí va. Bueno, ¿y cuánto tiempo se va a quedar en la Argentina, la mala? ¿Qué? ¿Cuánto tiempo te vas a quedar en la Argentina? Mañana me voy. ¡Eh! Mañana me marcho, amigo, porque tengo pus en este oído. No me la conté. O sea, doy mucho asco real. Pero tenemos otorrinos laringólogos acá. Claro. No, 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 está mal. O sea, una doctora colombiana, por cierto. Sí. Y me dijo que no, que no, que procure no ponerme ahí. Que no me dé caña, que yo tengo una gira en España ahora y tengo que cuidarme. Pero voy a volver y va a ser increíble. Escúchame, me encanta, pero en la Argentina hay excelentes otorrinos laringólogos, pero excelentes. Los mejores, los mejores del mundo están acá. Pero sí, tengo que descansar el tiempo. Ah, bueno, 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 pero te pasa hasta el avión. Si vos dormís en el avión. Es más, los otorrinos laringólogos que te van a atender en España seguramente son argentinos. Seguro, pero... Eso es real, en serio. Pero que tengo un show en España, en Mallorca, en Jerez, pasado mañana, entonces tengo que... No, 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 está bien. Pero vas a volver, ¿no? Claro que voy a volver. No, bebé. Voy a volver y voy a beber. También no hice hacer nada. Eso, a ver, todos parados, vamos, con los movimientos de la mala. Sí, sí, sí. A ver, ¿cómo? Sí, dale, Jerez, va, va, va. Es que mira, ¿sabes qué pasa? Que yo me siento, me siento como... Yo me siento energético, la mía. A mí también. Es el mate que me ha dado este. Es el mate sin dudas. Me voy a sentar más todavía. Yo estaba caído, estaba deprimido, estaba como sin energía y ahora estoy como, mirá. ¿Sí? Sí. A mí es importante siempre cuando das unos saltitos ya te sientes como bien. ¡Bien! Es como cuando éramos niños, ¿viste? Que uno estaba como así para abajo y de repente empezabas a jugar. Bueno, eso es lo que pasa en los recitales. No es lo mismo cuando lo ves sentado que estás ahí. No. ¿Esto que cuando pegas unos saltitos? Sí, por favor. Ha sido muy duro. Le voy a hacer preguntas personales a la mala para conocerla un poco más. ¿Está empareja la mala? A ver, ¿qué? ¿Está empareja, está sola? Pero siempre preguntáis lo mismo, eso es una cosa un poco... No hablo de casa, ¿ven qué? ¿Cómo estás? Pero hoy día eso no importa. Hoy día la gente tiene tríos, está en... Relaciones abiertas. O trías, trías. Trías. Que risa una película española ahora que dice que... ¿Cuál? No, yo estoy en una tría. ¿Qué es eso, coño? ¿Cómo viene? Hoy día, no sé. Yo estoy casada. Ah. Yo estoy casada, pero bueno... ¿Pero estás bien? Sí, estoy muy bien. ¿Estás feliz? Sí. ¿De 1 a 10? ¿Pero por qué crees que... ¿Qué tiene que ver estar casado y estar feliz? No, te pregunto si estás feliz casado. ¿Dónde está la conexión? Esa era la pregunta anterior. ¿Dónde está la conexión? Yo dije que vos tenés que estar feliz porque estás casada. Porque tú puedes estar casado y puedes estar... No estar feliz. Por eso te pregunto que... Pero no tiene conexión. No. No hay conexión. Uno puede estar en pareja, estar casado, también no quiere decir que estés casado, estés en pareja, podés estar casado y no ver nunca, no estar en pareja. Y podés no estar feliz o estar feliz sin estar casado y en pareja. ¿Cómo está la mala? Yo, yo realmente yo estoy... Yo tengo depresión, o sea... Yo tengo... Yo estoy depresiva. ¿Por estar casada? No. No, pero no puedo estar casada. ¿Por qué? Por la pandemia. Y el oído. La pandemia te mató. Sí, a mí la pandemia me reventó. Ah, porque tenías ansiedad y depresión. La gente tenía ansiedad y depresión. Sí, lo típico. Entonces te mandan pastillas y es como... Yo no quiero tomar tantas pastillas porque estoy como muy bajando. Ah, muy bajada. Claro, claro. Pero no tiene nada que ver con estar casada, ¿entiendes? Porque estar casada es otra circunstancia. ¿Y qué cosas te hacen feliz? A mí me gusta caminar por el bosque. Bien, a mí también. Es una buena forma. Me gusta caminar por el bosque. Me gusta mirar a mis hijos. ¿Y es algo que...? Atención, atención. Su crew dice mentirosa. No, 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 no hemos dicho mentirosa. Una y tú... Tú, tú... Me gusta divertirse. Yo he ido. Me gusta divertirse. Y salir por ahí. Ay, mi madre. ¿Te gusta ir de fiesta? Claro. O sea, claro, no es lo mismo... Claro, no es lo mismo caminar por el bosque que salir de fiesta, pero las dos cosas pueden convivir. Vuelvo a decir lo mismo. Que a mí me gusta ir al bosque. Claro, totalmente. No quiere decir que no me gusta invitar a mis amigas y estar hasta las 10 de la mañana... Exactamente. Vos podés de día estar caminando por el bosque. Y bailando. Claro, de día caminás por el bosque hasta acá. No tiene nada que ver. Una cosa con la otra. Por eso. No tiene nada que ver. ¿Qué tiene que ver? Exactamente. Estoy de acuerdo. ¿El tocino con la velocidad? Y que depende... No, bueno, sí, si con rápido el tocino te cae mal y te cae pesado. No, el tocino tiene que ver que si corre muy rápido pierde grasa. Y pierde grasa. Es verdad. O si lo pisas... También. ...cae rápido también. Bueno, vale, está bien. Bueno, no sé. ¿Qué me estás mirando? No, qué difícil. Qué difícil, claro, qué difícil caminar ahí. Es que mira, yo quiero ser un unicornio, ¿me entiendes? Yo quiero vivir, yo quiero ser una fantasía. Entonces, para mí... Sos. Para mí el ponerme estos zapatos de bruja y ponerme estas cosas brillantes, a mí me ayuda a estar más contenta. Sí, lo hemos hablado. ¿Te puede entender eso? Sí, sí, perfectamente bien. ¿Montarse una te levanta, hay algo de lo que te devuelve el espejo y decís, esto me levanta muchísimo? Mis amigas lo primero que hacen es van a mi vestidor. Tengo un vestidor bien grande. Bien grande, ¿cómo cuánto? A ver. Caminalo. O quisiera más grande, ¿qué quiere que tú? Siempre queremos más. A ver, vos decís, mirá, pará, suponete que esta es la punta del vestidor, esta es la punta, vos decísme cuándo paro, esta es la punta del vestidor de mi hermana. No, 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 el vestidor es exactamente, por favor, necesito que te calles. Y tú, y tú. ¡Opa! A su crew le dicen, a su crew. El vestidor es como todo esto, pero un poquito más. Hasta aquí, como es todo esto así, y así, así, así. Ah, bastante. ¿Qué es lo que más hay? Dos ambientes. En mi casa. Es lo que era nuestro estudio antes. Ahora, ¿y qué es lo que más hay? ¿Zapatos, carteras, vestidos? Hay muchos zapatos, y hay también, pues, trajes de chaqueta, hay también cosas de colores. ¿Hay cosas que todavía no estrenaste? Sí, claro. Y estás esperando como el momento justo, hay un momento para estrenar las cosas. Entonces vienen mis vecinas, mis amigas, las amo, les doy un beso. ¿De qué ciudad hablamos? Mira, todas mis amigas, yo vivo en Barcelona, todas mis amigas son de por ahí. Son argentinas, mexicanas, de Bélgica, otra argentina, la Carol. La Carol es tremenda, ¿eh? La Carol es tremenda. Es la única de los bros, es tremenda. Es tremenda. Es tremenda, hija de puta, es tremenda. Es tremenda. Se necesita la amiga esa ciudad. ¿Tiene un...? No, sí, realmente. Ah, qué momentos más increíbles he pasado yo con mis vecinas en pandemia, de verdad. Se lo agradezco a Dios. ¿Qué hicieron en pandemia? ¿Se juntaban ahí? Nos juntábamos y hacíamos ahí, pues... ¿Sus propias fiestas? No sé, como si tuviéramos cuatro años, o lo mismo. ¿Y llamadas? Y la Carol es tremenda. Y la Carol es tremenda. Y acá tenés una base de amigos y amigas. ¿Dónde? Acá en Argentina. ¿En Argentina? Tengo muchos fans. Sí, claro. Pero mis amigos argentinos están todos en Barcelona. Sí, sí, claro. Sí, sí, sí. Necesitas amigos argentinos en Argentina. Y espera el año que viene. ¿Qué es? Y el año que viene para sacarte de... Bueno, este año por el oído, pero la próxima me comprometo en este momento a llevarte de tour de fiestas, por supuesto. La tengo. Ahora queda pendiente. Gracias, ahora que todo el mundo piensa que soy una fiestera. Sí, yo me comprometo a llevarte por el bosque. Gente que va a ser despedida, o sea, esa gente va a ser despedida. Gira despedida del equipo de La Mala. Gira despedida del equipo de La Mala. Sí, la última vez, ¿no? Debuto y despedido. Ahí está. Yo te voy a llevar por el bosque a caminar. A mí me gusta caminar por el bosque porque yo vivo en el bosque y yo, cuando me doy mi paseo por allí, yo me siento bien. Se siente bien, me gusta. Porque uno se... Conocta con la naturaleza. Sí, es como cuando vas a la playa. Y ahora que volviste a los shows, porque dijiste que estuviste medio depresivo, no sé si seguís ahora, cómo es que estás después de la pandemia, cómo es volver a los shows. Me ha ayudado mucho salir, abrazar, besar, tocar, estar en un sitio, en un sótano, hasta las tantas, con gente que no conozco. Todo ese tipo de cosas, ¿entiendes? Caminar por el bosque también. Un avance, una ronda de preguntas random a la mamá de la Rodríguez que está con nosotros. Por ejemplo, ¿dónde guarda los premios que ganó? Ganó un montón de premios. Están en casa de mi mamá. Ah, ¿tu mamá orgullosa? Lindo. Sí, mi mamá peluquera. ¿Peluquera? Orgullosa peluquera. ¿Y vos creciste ahí en la peluquería o no? No, en mi casa sola. Porque mi madre iba, he pasado mucho rato sola. ¿Mucho? ¿Entiendes? Venga, examíname de eso. ¿Cómo? Que me... ¿Cómo se diga? Que le pregunte sobre esa infancia en soledad. No, que me analice. Ah, ok. Él es casi psicólogo y él es psicólogo. Bien, sí, sí, sin ningún problema, escúchame. Siempre lo hace. Y yo soy gay, así que también puedo preguntar. ¿Qué tiene que ver? Perdona, perdona, perdona. Vamos, maestro. Venga, vamos. Vamos, bien, 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 bien. Pará, te hicieron... No, yo soy psicólogo, así que tengo preguntas relacionadas con eso. Un psicólogo está loco. ¿Cómo es la tortilla perfecta? Te lo siento, te lo tenía que decir. ¿Cómo es la tortilla perfecta? La tortilla perfecta, pues, que está muy rica, como medio tiernecita. No está con el huevo ahí todo, ahí... No, no chorreando, digo. No chorreando, no. No, tiene que estar en su punto. En Barcelona se come así bien dura. En su punto. ¿Y le pones algo tipo chorizo colorado, alguna cosa? A mí me gusta comérmela con fajita. ¿Con fajita? Ah, con fajita, envuelta como en una fajita. No, no, con pollo, con pimiento y cebolla, con la carne... Ah, con pimientos del padrón. Ok. Sí, o con pimiento. Unos pican y otros no. Con cebolla y pimiento, eso ya es. ¿Tipo bocata? O con mayonesa. Con mayonesa. En Sevilla a la gente le gusta mucho la mayonesa. Curioso. ¿Qué tal? Casero. Voy yo, la mía era más de la escena local. Tenemos una escena de música urbana, hip hop, trap, acá en Argentina muy fuerte. Sí. Y quiero saber si estás al tanto, si te gusta, si tenés al... Salud, hombre, yo... Mira, en 2015, que estaba empezando fuerte en España, como el cambio generacional, me encantaba que estaba pasando eso en Barcelona, todos los grupos, Cecilio G, los purgán, que aquí les encantaron. Y ahora, otra vez de vuelta, como que parece que la gente se puso muy, muy adelantada, pues... No sé, como la escena urbana, Acasu, la Joaquín, todas estas niñas. Y luego, de repente, Duki. Tengo un tema con Duki, lo hice en pandemia. Sí. Y conocí a Elegante cuando estuvo allí en Madrid. Me encantaba, hombre, es que eso es puro. De la música 420, RKT, tenés ahí, ¿te gusta también? A mí me encanta porque es auténtico. A mí me gusta, yo valoro las cosas de verdad. Auténticas. Sí, me gusta. Me gusta cuando algo... A ver, que una planta artificial, yo también las admiro. Y digo, coño, están muy bonitas. Esas son de verdad, justo, pero... Están bien hechas. Pero, ¿cómo detectas si algo es de verdad o no en el mundo de la música? Donde hay tanta industria metida ahí y tantas influencias que vienen de lugares distintos. ¿Cómo te das cuenta de que algo es de verdad? No lo sé. Intuición. No lo sé. Feeling. No, digo, porque la palabra verdad, viste, es como medio... No lo sé. Bien. Y tampoco quiere decir que algo... Que una planta... A ver, mira, yo te voy a contar una historia. Yo estaba en Cuba con mi primer marido y me regaló... ¿Cómo se llamaba? ¿Él? Sí. No, no hace falta. Y me regaló... ¿Padre de tus hijos? Sí. Él me regaló unas flores, un ramo de flores de plástico y me puse a llorar. Bueno, claro. Me puse a llorar. ¿De qué? ¿De la emoción o de... No. De mal, de mal. De la excepción. Claro, flores de plástico. No, en plan, no gusta, ¿sabes? Pero mal agurio. Pero luego, ahora las aprecio, ¿eh? Lo reconozco. La de plástico, bien. Y duran más. Ahora ya soy vieja, ahora ya... No soy vieja. Sí, sí, yo soy vieja. Sí, soy vieja. No soy vieja. Yo tengo ya cuarenta y tantos años. Y además soy vampira, mira, me confiaron. Ah, vampira, sí. ¡Uy! Eso se nota. Yo ya soy eterna. ¿Qué es eso? Lo vi en tus historias. Sí. ¿Qué es esa marca en el cuello? Es eterna. Es un tatuaje que me he hecho ahora. Ah, como vampiras, claro. Ah, como vampiras. Así ya... ¿Corta bien el pelo tu mamá? Sí, lo hace muy bien. ¿Bien? Aunque yo nunca la dejo. ¿Por qué? Porque me gusta más cortármelo yo. Claro, claro. ¿Vos mi empate atendés? Sí. Igual que mi hija. ¿Cómo vos, Ronnie? Mi hija se lo corta solo. Bien. ¿Qué edad tiene tu hija? Cinco años. Pero no es la del cubano de Floripalsas. No, no, es de uno nuevo. Ok, otra cuestión. Bien. Acá. ¿Sara Lola o Pantoja? Te dejé seca, ¿eh? Sí. Es muy difícil. ¿Viste que es difícil? Porque para mí es difícil, me imagino para tú. Para ti. No sé, yo me quedo con todas. ¿Sí? Sí. Sí, se puede tener todo, ¿no? ¿Cuál fue tu inspiración? Porque vos tenés algo de folclórica. Sí, sí, sí. Mi tía Nieves. ¿En serio tu tía Nieves cantaba? Me cantaba. Ella vivía, porque estaba casada con uno, que la trataba un poquillo regular. Y cuando venía a Sevilla, con las maletas y todo el rollo, ella llegaba muy tarde a mi casa. Y me acuerdo que me cantaba. ¿Qué te cantaba? Me cantaba por la Pantoja. ¿Qué te cantaba? ¿Qué te cantaba, por favor? Sí, por la... Mariela de Luz. Pero mi madre también dice, dicen que cantaba flamenco de joven. Ah. Hay historias, se dice, se comenta. Sí, sí. Bueno, para la... Me gustan todas. ¿Vas a cantar un poco acá, ahora? Sí. ¿Te animás? ¿Quieres? Sí, que cómo vamos a quedar. Si vos querés, si vos querés. Obvio. Ey, cómo nos vamos a quedar. Ey, si cantás, felicidad, acá. Cierto. Que no tiene que ver con el canto, pero tiene que ver porque la música... Sí, aunque a veces ser feliz no es que sea lo que está bien. No. Ni que estar casado. ¿Cómo es eso? No, para, cómo no. Sí, ser feliz está bien. ¿Cómo no? ¿Por qué no? No, porque a lo mejor no es obligado, ¿no? No, 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 no es obligado, pero está bien. O sea, es preferible. Pero que te lo obliguen. No, que te obliguen. Que te obliguen. Pero no es preferible. Si vos tenés la opción. ¿No preferís ser feliz? ¿Es mejor o no? Yo prefiero vivir. Y entonces, si resulta que te toca pisar un charco, pues te mojas, te ensucias. El proceso de... Julio, Julio... Pero no te entristece. Ay, pero que más da, luego ya saldré del charco. El psicólogo, no le doy el psicólogo. A mí me gusta vivir, sentir... Él es peleador igual. A mí me gusta sentir mucho. Ok, y ahí sí te entiendo. A lo mejor es que... A veces puede ser tristeza. Soy muy insensible. Y a veces puede ser tristeza. No, al revés. Es que a veces nos dicen como... Cuando estás mal, es como no estés mal. Y es para... Sí, y entonces es como obligado. Y es como, bueno, pues nada, pues... Voy a ponerme una careta. Claro. ¿Sabes? Porque si me preguntás si estoy bien y te digo que no... A mí hay veces que... No. Nadie quiere escuchar el... No. No, no estoy bien. Todos se ponen el sí. Por eso se dice mucho regular. De estándar. Claro. No, no, no de estándar como americano. Es una expresión más en andaluz. Pues regular, que ni bien ni mal. Regular. ¿En el medio? ¿Regular? En el medio. Sí. El otro se portaba irregular con la tía. El marido se portaba irregular con la tía, dijo. Bueno. Es otro tema. Julio Iglesias se olvidó de vivir. ¿Viste? Una canción, me olvidé de vivir. La mala... ¿Le pasó o no? No, no me he olvidado. ¿Se acuerda? No, no, yo no me he olvidado. Yo estoy viviendo. Lo que yo entiendo es que vida es muchas cosas. La vida para mí también es, pues, distintos estadios. ¿No? Como que yo creo que vivir es de todo. Hay muchas cosas. Volvió, ¿eh? Volvió. Volvió tu equipo. Volvió. Se habían ido, pero volvió. Porque tenía miedo que los hechizá dedos. Desde esta mañana le he dicho, ponte las gafas. Eso son... ¿Por qué? ¿Está destruido? ¿Por qué? Porque él no está con dolor de vida. Por nada, por nada. Porque salió. Ah, la vocecita. ¿A dónde fue? ¿A dónde fue? Está tomando mate. Bien, me gusta. Bueno, vamos a escuchar un poco a la mala Rodríguez. ¿Te parece? Sí, claro. Vamos a escuchar. Qué grande la mala Rodríguez. Excelente. Bueno, ya sabéis que mis canciones son un poquito así... Ay, de todo. Yo tengo canciones más alegres, unas más tristes. Otras más regulares. ¿Y cuál tenés ganas de cantar? Pues ahora mismo tengo ganas de cantar Yo no mato el tiempo. Pero tío, sube la música, por favor. Una amiguita. Estoy sordilla. Curva peligrosa. Tócame la cintura y goza. Disfruta. Olor a jazmín. Fui. Hierba en el sin cortada. Calle nocturna mojada. Graba por la portada. Eh. La cumbre es bella. El camino loco. Hay que ver cómo se despeinan buscando el foco. ¿Y luego qué? No pasa nada. Esa vergüenza porque tienes las manos manchas. La salida es la llegada. Quiero reconocerme en ti y sentirme en casa en medio de la nada. Pa' bucear sin miedo, tengo mucho que hacer. Venga, papi, vámonos a ver amanecer. Y cada día que nace, un día que estreno, no, un día menos pa' morir. Yo no mato el tiempo, no, día que nace, día que estreno, no, un día menos pa' morir. Yo no mato el tiempo, no, mi mente pegajosa tiene. Coge por el mango las sartenes. Estoy en el bando que lo mantiene alto. Como el juego de fondo. Mi coel no están cogiendo el polvo en ese montón. Esperando que se consuma el bidón. Aquí estoy poniéndote lo súper requete cabrón. Partículas juguetonas de mí en el salón. Describo comportamiento entre leona y león. Y no se acaba como marionetas complicadas. Esto es vida y lo demás no tiene sentido, nene. Vamos a dejarlo así. Quiero destruirlo todo, encontrar el jardín. Donde quedaron tus sueños adolescentes. Y los abajos de cosas convicentes. Quiero que vuelvas, muchachos. La realidad aplasta, pero no dejo de luchar. Día que nace, día que estreno, no, un día menos pa' morir. Día que nace, día que estreno, no, un día menos pa' morir. Día que nace, día que estreno, no, un día menos pa' morir. Y yo no me ato el tiempo. Día que nace, día que estreno, no, un día menos pa' morir. Día que nace, día que estreno, no, un día menos pa' morir. Más adelante vuelve. Quiere agua, ¿qué le pasa a la mala? Quiero cantar otra canción. ¡Y cante! Claro, obvio. Ey, ey, ey. Ey, ey. Cantar, felicidad. Cantar, contenta. Eso. Pero, rencor. No. Hacer así, este gesto. No, muerte. No, no. ¿A quién? ¿A quién? A gafas. Sí, sí. Se llama el gafas, ¿verdad? El gafas. A mí me gusta que digan cosas de mí. A mí me gusta hablar por mí misma. Ay, Dios. ¿No te gusta a ti, tú a hablar de ti? Sí. ¿O te gusta que haya alguien que diga, ah, no, a ella le gusta no sé qué? ¿Tú qué sabes lo que le me gusta a mí? La gasolina. Yo hablo por mí misma. Yo no necesito un puto muñeco que me traduzca. Bueno, venga. Ponme la canción. Dice Evelyn que está de acuerdo, creo. ¡Ah, nada, guajú! ¿Cuál es el volumen? Sí. Yo no soy un soldado, soy una peleadora. Cuánto más pierdo, más gano, juego al juego que atesora. Si me estás sintiendo fuerte, si no tienes quien te llora. Ven y coge de la mano y grita conmigo ahora. 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 Si la muerte se acerca, se le da la bienvenida. Ve despacio porque hay tráfico en estas avenidas. Si yo soy tu entrada, tú eres mi salida. Te miro convencida, todo esto es mentira. Espejos de lo que somos son esas almas perdidas. No nos gusta la gente, pero somos gente. No nos gusta la gente, pero somos gente. Estamos aquí, somos parte de la comida. Reacción alérgica. El estado es... En la misma energía. Opuestos expuestos en la misma energía, bailando al son de tu atención. Donde pones el ojo está la lesión Gracias al autor, gracias a las heridas Yo no soy un soldado Soy una peleadora Cuanto más pierdo, más gano Juego al juego que atesora Si me estás sintiendo fuerte Si no tienes quien te llora Ven y cógeme la mano Y grita conmigo ahora ¡Bien, Mala! ¡Adi, Mala! Excelente Me encanta esta canción Es preciosa, excelente Como masturbarme, ¿no? ¿Y a quién no le gusta? ¿Perdón, está mal? ¿La canción o masturbar? No está sol No está sol Además que es su especialidad No hable por nosotros, cada uno sabrá Vos sabías que... ¡Qué horror! No me lo agradezcas Vos sabías que eres cantante No, no la hagas Es cantante, de verdad, Mala, ¿eh? No, no, no De verdad ¿No eres cantante? Sí, sí Que no es lo mismo que ser cantante Bueno, ¿cuándo eres cantante? ¿Cuándo te pagan? ¡Upa! ¿O antes? No, no me pagan por hacerlo Pero entonces no eres cantante No, canto ¿Ahora sos cantante? No, canto Explícame cómo va eso ¿Cuándo eres algo? ¿Cuándo te pagan? Mostrámelo en gráfico, si podés Que son muy didácticas Son muy didácticas Que tú eres reportado económicamente Sí Entiendo Y entonces, ¿hasta entonces qué eres? Bien, yo siento que soy muchas cosas Que cantar es algo que me gusta Pero no me siento cantante Porque no lo hago al 100 ¿Porque no lo haces al 100 O porque no te pagan por ello? No creo que es una cuestión de dinero Ah, ok Creo que hay cosas que puedo hacer con la voz Y otras no Ah, vale Que me estés pidiendo Que le estés diciendo esto a la mala Va a haber represalias esto Después de fuera del aire No sé, yo no tengo una gran voz Y yo creo que cada uno tiene su cosa Su cosa Su don Tenés una buena voz ¿Y sabes usarla? Su don Ay, había entendido dono ¿Qué es eso? Dono Su dona, claro Ah, su dona De chocolate glaseada No, pero en España Tiene una otra connotación Claro Sí, dono es el don Ah, eso Hablando de eso Yo no sabía que vos tuerqueabas así Hasta el video que vi con el Guayna Y Frida Yo tuerqueé así desde que Desde que empecé a masturbarme Ah Con 13 años Relacionemos entonces El tuerqueo con la masturbación Pues eso es una cosa Que es algo natural En el cuerpo de las personas Y también te voy a decir Que a mí siempre me ha gustado La música africana Africana ¿Cómo relacionamos la música africana? Entonces si yo estoy escuchando Femi Cuti Y yo veo a las bailarinas Que mueven así No, y Femi O Fela Cuti Hacen Hacen No sé Es el cuerpo Tu cuerpo se mueve Y me chica Entiendo Entiendo Yo entiendo que el baile Es autoconocimiento Del cuerpo Para el que no está viendo Para que Comunicación Sí Está relacionando un poco El baile de música africana Con la masturbación A través del cuerpo Las piernitas que se van frotando No, hay un movimiento pélvico Que genera Que hace que La sensación sea más amplia O menos Pero no todos tienen Ese movimiento de cadera Es algo que se entrena Pero no van a cantar No, yo creo que eso es Que no todo el mundo se libera Claro No, también Está muy bien Liberate El tema es Cuando tú te liberas Sí, está más liberada ¿Sí o no? Sí, claro Por ejemplo No sé Si eres una persona Que no bailas nunca Igual No sé yo Cuando deja fluir No No, no sé yo qué decir Deja fluir Vamos con uno más Te animás a un tema más Mala María Rodríguez No sé Depende de lo que me diga él El gafas El gafas Está tomando mate No sé si el gafas Nadie va a morir No va a frotar Claro El gafas está ok No sé Y Ebe ¿Un fiaturin con Ebe? ¿Qué? ¿Un fiaturin con Ebe? Venga Vamos a improvisar algo Improvisar Ebe Dale Pon la pista de nuevo Dale Anda Así improvisamos algo Vamos a frotarse Ponemos una música Te encanta No es cuestión de frotarse No, no Digo De buen sentido De buen sentido Yo estaba hablando de que La danza es conocer tu cuerpo Eso Conocer todo lo que le pasa ¿Entiendes? Sí Atenderlo Sí, claro Sentiste cómoda también Sí Sí Tampoco hay Vivir tu fantasía Vamos No, no, no No me da beba Te va a quejar Si hay que irse va Pero no me trame ¿Cuánto puedo tardar? Tu estómago fuerte Se quiere levantar Y mira Lo dejo hecho Tú pica Nació el susto Cuando nació la dinamita ¿Sabes que tengo yo que vomita? Para llamar tu atención Manda Ponte tirita Y se va a salpicar Moja en salsita No me quede con la gana Grita Duele Como una haría chica No van, no van, no van A dejar de caer Mis hijitas Son Las mismas cosas chiquetitas Hoy me gusta mucho Mañana me irrita El afán Te hace un putillita Yo no me arrepiento De nada Tu crítica Yo ya sé que tengo Freestyle Todo es freestyle Subele el volumen Mi arma Por favor Te lo pido Te lo ruego Venga No van, no van 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 A dejar de caer Mis hijitas No van, no van, no van No van, no van, no van No van, no van, no van A dejar de caer Mis hijitas Ahora un punteo de guitarra Este riff sí se puede sentir No te vayas No, 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 no No lo aguante Dale, duro No aguante Vamos, nava Dale Me dice que aguante No me da la gana Yo vine a llevarme Roto por delante Mi cante Hondo y me sana Mi alma me dice que grite Lo llevo en la sangre Como una katana Partiéndolo busco mi rama Yo soy un errante La tierra mi mamá Me dice que pise la llama Y yo voy Y yo voy Ya no siento dolor Ya no siento dolor Nunca se vive suficiente Le dijo ella al dependiente Nunca se vive para siempre Y fue entonces urgente Quien no entiende el reflejo No conoce al oponente Falta de ternura Compromiso indigente Volveremos a vernos En cualquier otro continente Quien me ayuda Si no voy a caer Por la pendiente Cuando no queda De mi brota Y si ya tengo el agua Y si ya tengo el agua Que me da la lluvia Cuando con lo grande Que me da el cielo Ya tengo lo oscuro Que me da la noche Siendo lo que pasa Cuando arde el fuego Se abren los caminos Cuando hay estrellas Puedo vivir Con lo que cae al suelo No me falta la esperanza Gracias a la mañana Yo no necesito poder ¿Quién manda aquí? ¿Quién? ¿Quién manda aquí? ¿Quién? Quiero volver Excelente Camina Camina en el bosque Camina Gracias Mala por haber venido Gracias a vos Gracias a vos Gracias a vos Que lindo cantás Vos 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 Espero que tu equipo Siga trabajando con vos No, no lo seguirán trabajando Y que vuelvas pronto Volveré pronto Mala Sí, volveré pronto Gracias Mala Mucho amor para todos Un aplauso para Mala Rodríguez ¡Sí! ¡Grosa! Y éxitos con el oído Estás en Urbana Play 104.3 Sos parte De esta nueva